Música Música Pasa, pasa por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Muy bien, la verdad, sin problemas. ¿Sí? ¿Aquí? Sí, sí, por favor. ¿Puedes dejar la madre si quieres ver? Suelten por la que debes contigo, así por favor. Hola, Canta. ¿Estás preparado para vivir con nosotros? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Buenas! ¡Ey! ¿Qué pasa? Siempre estás aquí. Tío, vecino nuevo, ¿verdad? Te traigo una foto mía, porque ya toda la gente que viene nueva le doy fotos mías. Soy vecino de arriba, encantado. Encantado, ¿qué tal? Mario, ¿sí? Por cierto, Mario, ¿tú por un casual cogiste una caja de por aquí? Eh... Tengo que pensando. Nos vemos otro día, ¿vale, chicos? ¡Eh, bienvenido! ¡Eh, agur, agur! Agur. Y lo mejor de todo es este sofá. En este sofá lo compartimos todo. Mira, mira, mira. Te puedes así tumbar y es un puto flujazo, tío. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? No, 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 en serio, no es lo que parece, ¿eh? Yo no digo nada. Por cierto, estás asentado en mi sitio. ¿Y aquí? O sea, que siempre me siento ahí. O sea, no tenemos sitios asignados. ¿Sabes que siempre me siento ahí para ver la televisión? Para ver los partidos. Si es algún problema. No, si es un problema. Bonita bolsa, ¿eh? Bonita bolsa. Bueno, bueno, bueno. ¿Y te vas a quedar mucho tiempo? Por ahora, no. Nada, poco, ¿no? Supongo que tiras pronto, ¿no? Por ahora, los tres meses que he filmado, de... Tres meses que hemos filmado, por ahora... Mira, José, si quieres te... No es muy hablador del chico, ¿eh? ¿Normal? ¿Es que le estás mordiendo? Bueno, no os preocupéis. No, no, no. Te enseño la habitación. A ver, escucha. Sí, sí. Yo la habitación, ¿vale? Si no llamo a mis compañeras de trabajo, que tengo unas cuantas... Que no, que no. Ven, por favor. Ven, no me preocupes. Eh... Dame una cerveza, por favor. Jorge. Sí, te la traemos. Dos gallos en el mismo corral. Demasiados.